14 de Enero, San Félix de Nola, Señor Dios, Rey Omnipotente, Tú que le permitiste a tu mártir San Félix conseguir favores tan maravillosos para Sí y para sus devotos, haz que nuestra fe sea también tan grande que consigamos maravillosas intervenciones tuyas en favor nuestro y en favor de los que necesitan la ayuda de nuestra oración. Amén. Nola es una pequeña y antiquísima ciudad situada a unos 20 kilómetros de Nápoles. Allí vio la luz San Félix, cuyo nombre significa feliz, en el siglo III. Su padre Hermías era sirio, de profesión militar. Nuestro santo, en cambio, prefirió ser soldado de Cristo, poco sabemos de su infancia y juventud. Padeció las terribles persecuciones desatadas por Desío y por Valeriano. Por estas circunstancias carecemos de actas que hubieran podido proporcionar noticias precisas. Los rasgos más exactos que conocemos a través de San Paulino, poeta y obispo de Nola, quien escribió su biografía a fines del siglo IV y lo tuvo como santo protector. También escribieron sobre Elveda, San Agustín y Gregorio Turonense. El papa San Damaso le dedicó un poema. Para destruir la iglesia, el emperador Desío ordenó prender y procesar principalmente a los obispos, presbíteros y diáconos. Gobernaba entonces la greide Nola el obispo máximo, cargado de años, quien se refugió en las montañas de los apeninos. Félix, que era presbítero, se quedó en la ciudad para vigilar y proteger a los fieles. No duró mucho tiempo la seguridad de Félix, pues Nola era una pequeña ciudad donde todos se conocían y él no disimuló su condición de cristiano. Arrestado y conducido a la cárcel, lo ataron con cadenas, y así permaneció durante meses. Por su parte, en las montañas, el obispo máximo padecía hambre, frío, tristeza y dolor. Félix fue un ejemplo de devoción al obispo. Socorrió a Máximo corriendo gravísimos riesgos y compartió con él la dura experiencia de la persecución. Habiendo escapado de la furia desatada por Desío, Félix se vio nuevamente amenazado, junto con toda su comunidad, por las disposiciones que contra los cristianos dictó el emperador valeriano, entre los años 256 y 257. Al morir Máximo quisieron forzar a Félix a ocupar la silla episcopal, pero él rehusó tal dignidad, prefiriendo continuar como presbítero su misión evangelizadora. Murió el 14 de enero, se cree que del año 260. Fue enterrado en Nola y su sepulcro se convirtió en lugar de peregrinación. En Roma le fue consagrada una basílica. Los campesinos de su tierra invocan a San Félix de Nola como protector de los ganados. San Gregorio de Tursa ha escrito sobre los numerosos milagros operados junto a su tumba.